Cinco de enero. Qué gusto saludarte, amigo oyente. Quiero compartir contigo la meditación en las manos de Dios. Génesis 18, 23 al 24 nos dice. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Con quién conversaba Abraham cuando intercedió para que Sodoma no fuera destruida? Según la Escritura conversaba con Dios. Por eso, después de mencionar la posibilidad de que la impía ciudad tuviera al menos 50 justos, dice, ¿Matarás al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿No harás justicia? Génesis 18, 25. Abraham lo llama el juez de toda la tierra. Y porque Abraham sabía que hablaba con el Señor y además sabía de su gran misericordia, decidió interceder por la impía ciudad. ¿Habría en Sodoma al menos 50 justos? ¿45? ¿40? Gradualmente fue bajando el número hasta llegar a 10. No se enoje ahora, mi Señor. Solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí. 10. ¿La destruirás? No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Y hasta 10 llegó, pensando quizá que la misericordia de Dios no podía llegar más lejos. ¿Qué habría sucedido si Abraham no se hubiera detenido en 10? No lo sabemos, pero esto sí sabemos. De acuerdo al relato, solo había un justo en Sodoma. Su sobrino Lot y Dios, en lugar de destruirlo con los impíos, lo libró. Y no solo lo libró a él, sino también a su esposa y a sus dos hijas. Así actúa el juez de toda la tierra. Ese es nuestro Señor y Dios, nuestro misericordioso Padre Celestial. Con temor, reverente, Abraham se atrevió a interceder por la degradada ciudad, pensando quizá que, con su conducta, estaba ofendiendo a Dios. Cuán equivocado estaba. De su experiencia, el patriarca aprendió de primera mano una preciosa lección que todos hemos de aprender. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si él, Abraham, estaba interesado en la salvación de los perdidos, más interesado estaba Dios. ¿Estás intercediendo por la salvación de algún ser querido o por alguien que está viviendo perdidamente? Cualquiera sea el caso, recuerda que si tu amor por esa persona es grande, mucho más grande es el amor de Dios. Como bien lo señala William Johnson, el mejor antídoto contra la ansiedad consiste en dejar todo en las manos de Dios. Su cónyuge, su hijo, su amigo, esa persona quien se preocupa, déjalos en las manos de Dios. Si nosotros nos preocupamos por ellos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, dejo en tus manos a los seres que más amo en este mundo. Oro para que los cuides, los bendigas y los salves por la eternidad.